Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este blogcast. Esas son diferentes reflexiones y pensamientos detonados por la vida, conversaciones, situaciones. Y bueno, son reflexiones que quiero ir compartiendo con el que las quiera escuchar y al que les pueda ayudar. Esto se llama El final es un comienzo. Hoy hablando con un amigo, mientras tomábamos un café, poniéndonos al día y disfrutando de la compañía del otro, con naturalidad surgió en la conversación algo que tengo en mente desde hace unos días o semanas. Se trata de que para volver a crear hay que estar dispuesto a finalizar ciclos o a destruir lo que no contribuye. No estoy a favor de las cosas que destruyen o de la destrucción en general. Y de hecho, siempre quiero crear y me encuentro de forma natural iniciando cosas o dando impulso a lo nuevo. Pero algo que he observado recientemente es que a veces la vida se está ajustando a la expansión que tú le has pedido al universo para que conspire contigo en lograrla. Y eso no sucederá a menos que haya algún cambio. Y para que el cambio ocurra probablemente debe haber algo que tiene que llegar a su fin. Creo que esto se aplica a las relaciones, conversaciones, trabajos, etapas de la vida, etc. Hay que abrir la puerta al progreso y para ello puede haber algo que tenga que ser destruido. No hablo de estar a favor de la destrucción o de los finales, sino de tener que afrontarlos a pesar de que sean duros e incómodos para poder entonces crecer. Y además, siempre desde el punto de vista de hacer el bien mayor. Examina tu vida y ver lo que representa la supervivencia para ti. Y alimentar eso y acabar con lo que no contribuye a una mayor supervivencia. Sé que me estoy poniendo filosófica aquí, pero de vez en cuando debemos hacerlo porque en cierto modo es nuestro trabajo examinar la existencia y comprenderla. Ok, así que básicamente lo que quiero decir es que tal vez hay una decisión difícil que hay que tomar o algo que tiene que terminar como una mala relación o una mala asociación o un mal hábito. Inclusive a veces suceden cosas que uno no quiere y es casi como si la vida u otros estuvieran diciendo, estuvieran decidiendo, perdón, por ti y no hay otra opción. Lo que quiero decir es que hay momentos donde estás contra la pared y más bien no tienes otra decisión que destruir un ciclo porque no tienes otra opción, ¿no? Como que te orilla la vida a eso. Pues bien, examina qué decisión afectará a más áreas de la vida de forma positiva y toma esa decisión. Aunque represente perder algo que es menos importante, pero que en el momento puede parecer imposible de dejar. Tal vez podría ser compartir con personas diferentes que se alineen con tu propósito y tengan tu onda. Puede ser duro al principio, pero a la larga te dará libertad para hacer y para revitalizar tu propósito. Y quiero asegurarme de que esto no se interpreta desde el punto de vista de utilizarlo como excusa para no asumir responsabilidad por algo que uno sí debe hacer. En ese otro caso, la única solución es afrontarlo y hacer lo que tenga uno que hacer y disfrutar ese duro trabajo que dará sus frutos. Pero más aún, a veces hay que destruir esa comodidad, ese acogimiento para ser más creativo y activo y a su vez feliz. O tal vez tengas que acabar con una relación tóxica con un amigo porque esa persona está trabajando de forma encubierta para minar tu seguridad y felicidad debido a una frustración suya personal. Sea lo que sea, hay que estar ahí, hay que observar por uno mismo y decidir cuál sería el bien superlativo con lo que eres y lo que tienes ahora mismo y tomar lo bueno y seguir creando un futuro mejor. Así que volviendo a mi punto, hay un poder en empezar de nuevo porque te obliga a ser, a ser honesto en tu observación, a pasar a la acción y a usar todas tus habilidades, unas que ni siquiera recordabas que tenías o que no sabías que tenías. Es lo más gratificante para acabar con ciclos que necesitan terminar, volver a la acción en la vida, afrontar el presente y el futuro e incluso el pasado sin miedo porque, ¿adivina qué? Puedes. Y vas a afrontarlo, ser creativo y encontrar más poder dentro de ti. Es en esos momentos difíciles e incómodos cuando uno puede decidir quedarse en un bucle siendo víctima de la situación o levantarse y enfrentar la vida. Y creo que la vida te empujará si no te levantas y haces algo al respecto de todos modos. Podría ser una bendición disfrazada, tal vez tu propio pensamiento cobrando vida, de los cambios que le has suplicado al universo. Así que la regla número uno, piensa en pensamientos hermosos, grandes metas, etc. Regla número dos, júntate con gente linda, gente buena, gente de tu vibra, de tu tribu, para tus asociaciones de negocios, amistad, amor o para mantener tu espacio y pensamientos elevados. Y regla número tres, en la cara de los problemas y las adversidades, siempre cree en ti mismo. Incluso cuando nadie más lo haga y levántate y cambia las cosas. Porque esa es la ruta hacia el poder y sin importar las pérdidas y los finales acumulados en el camino, queriendo decir como esas cosas que has tenido que ir cerrando ciclos o destruyendo de alguna manera, y continúas hacia tu camino de poder. Así que muchas gracias por escuchar este trozo de mi mente y espero que te ayude de alguna manera. Besos.